Me mandaron algunas fotos y empieza a llegar la gente. Ayer estuvo medio flojo, pero hoy desde temprano empezaron algunas personas a llegar, sobre todo las personas mayores de edad. Y así es, las imágenes sí rompen un poquito el corazón, porque el ver a las personas mayores que llegan y que toman agua, que han estado mejor los días, pero es muy bonito esta idea que tuvo nuestra presidenta. Tenemos pensado hasta el día 14 de julio. Ahí, dependiendo de si mejoran las condiciones del clima, pues nos detenemos. Si volvemos a tener olas de calor como las que hemos estado haciendo, pues tenemos previsto hacer esta misma actividad por más días. Si vamos a estar como quiera, la Secretaría de Bienestar no va a descansar, vamos a tener nuestras guardias en estos días de vacaciones y si se necesita vamos a mantener los centros abiertos. Creo que no es tanto y creo que con estos centros, son 17 centros que están abiertos a lo largo de toda la ciudad, pero creo que es más que suficiente para cubrir sobre todo las áreas más necesitadas. Sí, son 30 sillas, pero los menores o la gente puede llevarse un tapete. Sí, son... Ayer visité algunos de los lugares y están muy agradables. Puedes sentarte y hay internet, hay agua, hay electronitos. Gracias. Gracias.